Buenas tardes, empezamos la segunda sesión de Enclavio Urbana, esta jornada de divulgación científica que hemos querido hacer dentro del Festival ARSUR. Ya celebramos ayer la primera jornada que se dedicó al tema de la identidad con la intervención de la organización del propio festival y también tuvimos de invitado a Beto Méndez, que es organizador del Festival Calle Genera en la ciudad de Monterrey de México. Bueno, y fue interesante porque pudimos comparar dos realidades muy distintas, un festival que se organiza en un ambiente rural, una población de poco más de 2.000 habitantes con uno de una gran ciudad de más de un millón. En el caso de hoy queremos dedicar la jornada a hablar ya de conservación, de catalogación de las obras de arte y queremos también invitaros a que mañana nos sigáis en el último día porque será un día dedicado a la creación donde van a intervenir dos artistas que han participado en otras ediciones y en esta edición del festival. El funcionamiento es el mismo de ayer, primero daremos paso a los exponentes de hoy que hablarán durante unos 20 minutos aproximadamente y posteriormente podremos hacer un pequeño debate donde podéis intervenir todos los asistentes tanto por el chat como preguntando y si no, bueno, pues seguramente nosotros también tengamos cosas que comentarnos entre nosotras. Sin más, voy a ir dando paso a la primera de las ponentes que es Sandra Gracia Melero. Ella es restauradora y también es historiadora del arte y pertenece miembro del Grupo de Arte Urbano y Público del GIC. Es interesante el currículum de Sandra porque es bastante heterogéneo pero además de sus aportaciones como investigadora al ámbito del arte urbano y público también tiene mucha actividad práctica y una de sus últimas intervenciones ha sido en una obra de muelle. Por lo tanto, bueno, pues su experiencia es, como digo, bastante variada. No voy a contar mucho más de lo que hace porque algunas cosas las va a contar ella, no quiero hacerle mucho spoiler. Y nada, darle las gracias por aceptar la invitación porque lo que vas a contar creo que puede ser muy interesante para el propio festival de Arsur. Sandra, cuando quiera. Muy bien. Pues voy a comenzar con la presentación. Vale, lo veis bien, ¿verdad? ¿Hola? Sí, sí, sí. Había cortado el micro. Sí, se ve bien, se ve bien. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer, la verdad. Es de los tipos de festivales que a mí me parecen más interesantes, pues un poco por lo que hablábamos ayer porque realmente es una forma de conectar mucho con los habitantes de ciudades o de poblaciones más pequeñas. Entonces creo que tiene muchas más posibilidades que grandes festivales que a lo mejor se diluyen un poco en la población. Así que con esta misma reflexión quería comenzar un poco recogiendo lo que comentaban ayer Sebastián y María del Rosario, que bueno, me gustaría empezar con estos dos ejemplos. Ambos están organizados por el Festival Asalto de Zaragoza, que es, bueno, seguramente conoceréis muchos de vosotros, uno de los festivales con mayor proyección a nivel europeo, porque ya llevan como 15 años sucediéndose todas las ediciones. Y bueno, estos ejemplos nos hacen reflexionar un poco en como lo que comentaba antes, como la cercanía con la ciudadanía a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo es importantísima en los términos en los que hablaba Laura ayer y también para la vida material de la obra, sobre todo, que es lo que voy a hablar yo ahora y para su futura conservación. El ejemplo de la izquierda corresponde al Festival Asalto, pero celebrado en la localidad de Alfamén, a tan solo media hora de Zaragoza, que tiene tiene 1.400 habitantes y por el contrario, la segunda fotografía es de una edición del Festival Asalto, pero en la ciudad de Zaragoza, que Zaragoza, pues bueno, tiene 667.000 habitantes. La diferencia y el impacto que un festival de este tipo tiene en una localidad y en la otra, pues es muchísima la diferencia. Y como hablábamos ayer también con el ejemplo de Calle Genera, Alfamén es una localidad, como os decía, que está a media horita de Zaragoza y bueno, en este caso las obras están profundamente arraigadas con la población. Los artistas allí conviven también con los vecinos, como es en este caso de este festival, los retratan los artistas en los murales a los vecinos y esto luego tendrá muchísima importancia a la hora de su conservación. Por supuesto, aquí no entro en si las obras están pensadas para ser efímeras o no. De hecho, este carácter de efímero resulta mucho más interesante cuando la población es consciente y se siente vinculada a las obras y se siente representada, porque se genera este tipo de debates ante si lo quieren conservar o no lo quieren conservar, antes que en una ciudad grande que al final, pues un mural nuevo, pues lo que hablaba, se diluye, se diluye porque no ha habido tanta conexión con la población. En este otro ejemplo, que es un mural del conocidísimo Smith, que realizó en 2013 en el octavo asalto, en pleno centro de la ciudad, que además de hecho está muy cerquita al ejemplo que ponía Laura ayer de Boa Mistura, el que ha sido destruido. Y bueno, a diferencia del ejemplo que también ponía Laura de Roa, que os enseñó ayer, en este último caso, un año más tarde, pues bueno, se decidió tapar el mural por una decisión unilateral de la comunidad de vecinos y pese al intento de frenarlo por parte del festival, pero bueno, al final el mural fue tapado porque no era del gusto de los vecinos que lo tenían enfrente. Entonces, por supuesto, el mural que está a su lado es uno de Boa Mistura y que les parecía mucho más bonito, entre otras cosas, pues porque está incluida la corona de la Virgen del Pilar, que tiene mucha devoción aquí en Zaragoza. Y bueno, aunque la crítica es evidente, si uno se para a mirar un poco más el mural, pues este sí que lo quisieron conservar. Entonces, pese a esto, no debemos olvidar que el mural de Smith, bueno, además de haber sido ampliamente documentado por parte del festival asalto, queda bajo esta capa de pintura blanca plástica. Y quién sabe si en alguna ocasión se quiere retirar esta capa de pintura sería complicado, sería complejo, pero bueno, en todo caso se podría recuperar este mural. En ambos ejemplos, los profesionales del patrimonio tenemos en todo caso un papel de documentalistas. En un segundo plano siempre nos dedicamos a documentarlas fotográficamente, analizar sus técnicas, su estado de conservación y dejar que el tiempo las vaya degradando. Y está claro que el arraigo que las obras tienen con sus vecinos es determinante a la hora de su conservación, como veíamos. Y bueno, también quería comentar que la inclusión de los conservadores-restauradores, sobre todo, dentro de la escena del muralismo, en un primer momento supuso más una preocupación o un desequilibrio dentro de la escena. Sobre todo, en primer lugar, porque no existía un deseo generalizado de querer conservar matéricamente estas intervenciones. Al final choca de frente con la idea de lo efímero y cambiante e incluso destructivo del graffiti, que dentro del ámbito del que parten muchos de los agentes implicados en estas manifestaciones, pues tienen esa idea, ¿no?, de que al final es un arte efímero y un poco no entendían muy bien qué papel íbamos a tener los agentes del patrimonio, o más concretamente los conservadores-restauradores, en esta escena. Por supuesto, no ayudó nada a esto lo acontecido en Bolonia con las obras de Blu y en cómo los conservadores-restauradores participaron del expolio urbano que supuso, sin pudor ni respeto alguno por la obra ni, por supuesto, conocimiento de la escena. Imagino que muchos de vosotros conoceréis este caso en el que muchas de las obras de Blu se arrancaron de las calles para formar parte de una exposición. Por supuesto, el artista, indignado con lo que había pasado, como veis en la fotografía de la izquierda, pintó, o sea, se borró entre comillas, el resto de sus obras que todavía quedaban en su ciudad natal. Y, bueno, algo parecido lleva pasando mucho tiempo con las obras de Banksy, que es el artista favorito de los comisarios para hacer exposiciones de fast art, para llamar a los turistas a que visiten estas exposiciones temporales. Para no repetir estos errores del pasado, es primordial el conocimiento previo de la escena, como decía, sus orígenes, cuáles son las reglas, cuáles son los fines, la intencionalidad, cómo lo recibe el ciudadano y qué supone para la ciudad, también cuáles son los agentes principales que están implicados. Al final entramos en un mundo del que hemos sido hasta hace poco tiempo ajenos y un mundo del que rara vez se estudia en las universidades o en las escuelas de restauración. Entonces, tenemos que ir con muchísimo cuidado a este respecto. Entonces, ¿qué podemos aportar en este caso los agentes y los profesionales del patrimonio a la escena? Bueno, pues podemos intervenir en estos tres estadios principalmente, pero que también se pueden interrelacionar entre sí. De hecho, es especialmente interesante cuando los podemos relacionar. Son potenciales, además, también para crear sinergias y relaciones interdisciplinares con otros profesionales. Entonces, en primer lugar tenemos, pues un poco, la investigación y la documentación, que como ya hemos mencionado en los ejemplos anteriores con los que comenzamos esta intervención, la necesidad de documentar las obras resulta primordial. En este caso, los conservadores-restauradores no le descubrimos mucho a la escena. Bueno, mucho. A nivel, sobre todo, de documentar fotográficamente. Porque como ya sabemos, en el mundo del graffiti, del arte urbano, pues al final siempre ha sido muy típico el hacer pintar tu pieza y realizar fotografías un poco a modo de fetiche, ¿no? Y de guardarlo y de intercambiarlo con otros compañeros. Esto toma un mayor protagonismo cualitativamente y cuantitativamente con el uso de las redes sociales. Sin embargo, aunque muy útil desde la conservación y la restauración y, por supuesto, la historia del arte, podemos aportar una metodología de documentación más exhaustiva, eficiente y rica, recogiendo además los testimonios y las entrevistas de los agentes implicados, entre ellos los artistas, por supuesto. Aquí nuestra labor, en un claro segundo plano, obviamente, no toma partido ni se acerca a la toma de decisiones, ¿no? Como sí que podría tener, por ejemplo, el comisario que escoge los artistas de un festival o, bueno, los mismos ayudantes. Siempre en estos festivales muchos artistas reciben ayuda también de otros colegas o de otros pintores. Entonces, lo nuestro sigue permaneciendo en un segundo plano. Entonces, pues claro, al final solo nos queda documentar y no tomar partido en esta toma de decisiones. Y tampoco en cuanto a la necesidad de conservar, matéricamente hablando. Pero sí nos dará pistas toda esta documentación para llegar a poder tomar esta decisión en un futuro si fuera necesario. Entonces, a raíz de la necesidad de crear unos criterios y una metodología de documentación adaptada al ámbito urbano, porque no existía, nació por parte de las integrantes del grupo de arte urbano del GIC al que pertenezco este monográfico de la izquierda, que se titula Arte urbano, conservación y restauración de intervenciones contemporáneas. Y aquí, entre otras cuestiones, se propone un tipo de ficha catalográfica adaptada, así como los criterios y las necesidades primordiales para acercarse al arte urbano desde este punto de vista, desde el de la historia del arte y el de la conservación-restauración. Luego también el año pasado se publicó este segundo monográfico, que en este caso está relacionado con la conservación del arte urbano y el auge de su musearización, lo que ahora se llama, entre comillas, museos de arte urbano, que también hablábamos ayer, que en realidad no tiene mucho sentido esa denominación porque en el momento en el que una obra entra indoor ya no se puede considerar urbana. Pueden ser artistas que se dedican normalmente a la escena del urbano pero que luego también hacen obras de arte contemporáneo en este caso. Pero bueno, tampoco me quería centrar mucho en el tema de la documentación porque como luego Carmen va a hablar posteriormente pues es simplemente una pincelada. La restauración en sí misma sería seguramente la acción más evidente que podríamos llevar a cabo los conservadores-restauradores. Lo que pasa es que este tiene que ser siempre el último recurso y tiene que estar plenamente justificada tanto por la singularidad de la obra como por su importancia que tiene la comunidad y por supuesto bajo el beneplácito del artista o de su entorno en todo caso. Además es que el componente de la contemporaneidad supone un plus de dificultad para nosotras porque al final hace que no tengamos una referencia histórica, desconocemos su futura trascendencia por lo que en realidad se hace difícil decidir qué obra o intervención debe conservarse para que llegue a las generaciones que están por venir. Entonces aquí me gustaría introducir un término técnico dentro de la conservación preventiva que bueno este es otro tema muy amplio que no tenemos tiempo pero un término técnico dentro de la conservación preventiva es la importancia de la significancia de la obra y este término se refiere a los valores que nosotros le asignamos a un bien según la importancia que tiene para los individuos o para la sociedad. Entonces estos valores serían por ejemplo los valores históricos, los valores artísticos, los simbólicos, los sociales que en este caso tienen mucha importancia, luego también están los económicos, los científicos, etc. Entonces dentro de un plan de conservación preventiva de por ejemplo ponemos de una colección de un museo militar por ejemplo el valor que le damos, el valor histórico tiene muchísima más importancia que el valor artístico por ejemplo pero si nos vamos a una pinacoteca de arte contemporáneo en esa pinacoteca el valor artístico tendrá mucha más importancia que el valor histórico obviamente. Entonces lo verdaderamente interesante es que no todos los valores puntúan lo mismo como decía, me explico, para lo que decía con estos ejemplos. Entonces últimamente este término me parece muy interesante el aplicarlo al arte urbano, le voy dando vueltas porque es una buena metodología para saber qué tenemos entre manos y evaluar si es necesaria su restauración o no. Un ejemplo perfecto es la obra de Muelle, esta que estáis viendo aquí un grafitero como sabéis histórico por excelencia que introdujo esta práctica en España pues entonces aquí el valor histórico es evidente en este caso no tanto el valor artístico pero sobre todo tiene un valor social muy alto porque bueno de hecho tanto es así que esta intervención que fue realizada por Elena García Gallo que es una de las coordinadoras del grupo del GIC partió esta intervención de una plataforma, vamos del deseo de la ciudadanía de conservar una de las pocas firmas que quedaban suyas de Muelle en Madrid. Entonces de hecho esta plataforma ciudadana también lo presentó, lo propuso para ser declarado GIC aunque luego al final pues no fue posible, pero bueno partió de la propia ciudadanía entonces en este caso el valor social es muy alto y por eso se veía necesaria su conservación y su restauración. Muy recientemente como comentaba Laura en mi presentación, pues de hecho hace cosa de un mes o algo así intervine yo misma en este caso junto a mi empresa con la que suelo trabajar que es Ártico intervine una de las últimas piezas que pintó Muelle. En este caso esta la realizó en la escuela de superhéroes de diseño de La Rioja que está en Logroño aquí en España. Y bueno, había una gran cantidad en este caso de perforaciones de taladro, de suciedad superficial y alguna que otra pintada de rotulador, bueno fue una intervención bastante sencilla pero bueno al final es una labor también de mantenimiento de la obra de un poco conservación preventiva, lo que hablaba antes. También existen, claro estos ejemplos los comentaba pues desde el punto de vista de la conservación pero también existen intervenciones que se realizan en el ámbito, en este caso muralístico que claro, en las que no se aplicaron los criterios habituales de restauración como puede ser el caso de los repintes que hacen en los fragmentos del muro de Berlín. Los murales más famosos del muro pues son repintados y luego los que son menos famosos pues lo repintan directamente con cosas nuevas. Entonces pues bueno, no siempre los criterios pues son los mismos. Pero sin embargo en lo que me gustaría profundizar en esta presentación es más en nuestro papel como colaboradoras y asesoras de los artistas porque es súper interesante. Creo que este es un ámbito pues eso, muy interesante y sobre el que no se ha profundizado ni experimentado todavía mucho hasta alcanzar su máximo potencial. Entonces es indudable que muchos artistas urbanos y sobre todo muchos escritores de graffiti no están interesados en que sus obras perduren. Pero otros que de hecho casi siempre suelen ser muralistas o artistas que se introducen ya en el mercado del arte comienzan a ser conscientes de la importancia de escoger unos buenos materiales y de elegir una adecuada técnica de ejecución para hacer que sus obras pues perduren por más tiempo o incluso para materializar una idea creativa en concreto que no saben muy bien cómo gestionar esos materiales o qué materiales usar pues para alcanzar esa idea que ellos tienen en la cabeza. Entonces dentro del grupo de arte urbano tenemos varios ejemplos muy interesantes. Uno de ellos es este que realizó ay perdón, paso este mejor. Uno de ellos es este que realizó Elena García Gallo también con el artista Vermibus que bueno, por si no lo conocéis este artista su obra consiste en modificar plásticamente las lonas publicitarias de los expositores estos publicitarios retroiluminados que están en las calles. Entonces esta colaboración fue muy interesante porque se gestó principalmente para minimizar la toxicidad de los productos que el artista utilizaba porque claro, él al final para modificar esos carteles porque él actúa directamente sobre el cartel publicitario lo que hacía era utilizar ácidos y disolventes especialmente tóxicos dentro del mundo de la conservación-restauración llevamos ya pues por lo menos 15-20 años que tendemos siempre hacia la no toxicidad de los productos que utilizamos vamos, simplemente a nivel operativo, por nosotros mismos entonces por eso tendemos más a utilizar disolventes menos tóxicos o ya directamente hacerlo con medios acuosos ¿no? Entonces, claro, el artista en este caso necesitaba conseguir los mismos resultados plásticos pero cambiando los disolventes que él venía utilizando desde hace mucho tiempo y esta investigación pues eso fue muy interesante pues porque desde el punto de vista de la conservación-restauración conocemos las características de cada disolvente qué polaridad tiene, entonces podemos conseguir encontrar otro disolvente o otra mezcla de disolventes que sea menos tóxica y que esto permita que el artista pueda trabajar con mayor seguridad y además que pueda ser un trabajo más sostenible también para el medio ambiente y luego otra de las participaciones que también están siendo muy interesantes es esta que está realizando Rosa Senserich y Rosa Gasol también del grupo y están colaborando con el artista Gerada y en este caso le asesoran sobre la búsqueda de un sistema expositivo que se adecue a una serie de obras que además es que tiene unas características muy particulares porque son fragmentos de sucesiones de capas de pintura de muros de una fábrica abandonada, entonces la sucesión de capas de todas esas pinturas que se han ido sucediendo en el tiempo, él coge esas capas que es un estrato finísimo entonces él lo que quería era exponerlo para que quedase emboladizo para que quedara una cosa como muy sutil y muy elegante y claro, veis en la fotografía de la izquierda como la obra está enmarcada con un sistema de enmarcación totalmente tradicional y él buscaba, no le gustaba este resultado y él buscaba esa sensación de algo etéreo de algo que está volando, que no está en contacto con la pared entonces pues las dos rosas lo que hicieron fue pues eso ir un poco investigando y hacer pruebas y consiguieron pues con un sistema de un soporte rígido adherido a lo que es el fragmento pues consiguieron conseguir este efecto tan pues tan bonito, tan como de que está flotando sobre la pared y bueno, para finalizar, aunque es el grueso un poco más de la presentación me gustaría extenderme en la colaboración que realizamos con Gonzalo Borondo en la ciudad de Vitoria el trabajo se realizó bajo el paraguas del último congreso del GIC de 2018 allá en Vitoria y contó con la colaboración tanto de la junta directiva de nuestra asociación como con el colectivo itinerario muralístico Vitoria Gasteiz y el laboratorio también de Diputación Rural de Álava que nos permitió pues tomar muestras y analizar una serie de pruebas que veremos más adelante por supuesto con el artista Gonzalo Borondo que fue un placer trabajar con él y entre las restauradoras que participábamos pues estaba Elena García Gallo, Yanire Mújica y yo misma entonces Borondo participó en este congreso realizando un mural en pleno centro de la ciudad justo está en la calle Cuchillería y en el que deseaba jugar un poco con la idea de lo efímero y del paso del tiempo sobre su obra ¿no? entonces él quería integrar su propia demás iconografía como la de la religión, los colores del entorno retratando también a los vecinos del barrio entonces para ello colaboramos con él porque para encontrar una combinación de materiales y de técnicas que nos permitieran crear una capa efímera que fuera degradándose con el paso del tiempo y que fuera descubriendo realmente la pieza final esta sí realizada con materiales de alta perdurabilidad queríamos ese juego ¿no? un poco de... bueno era el juego que quería el artista ese juego de una capa efímera y una capa perenne que pues además con la climatología del norte de España, de Vitoria pues era bastante complicado ¿no? encontrar al final una técnica que pueda perdurar en el tiempo la primera fase del proyecto para nosotras fue la de encontrar la técnica y los materiales pues eso, más estables y más perdurables ante tales cambios termométricos ¿no? las inclemencias del tiempo, la lluvia entonces se basó en nuestros conocimientos previos ¿no? un poco de todos los materiales que nosotras utilizamos en el mundo de la restauración y también de una serie de pruebas que realizamos específicamente para esta obra entre las pruebas que se hicieron se analizaron el comportamiento de pinturas comerciales por ejemplo al temple, pinturas alquíricas como el spray montana pinturas al silicato de la casa comercial Keim también se probaron con adhesivos que pudieran ser coloreados también con pigmentos como la metilcelulosa, la cera micro cristalina, el adhesivo primal también cola de conejo, resina damar, un poco para tener todo un muestrario de posibilidades ¿no? finalmente, dado el buen resultado de perdurabilidad que tuvo se escogió la pintura sol silicato de la casa Keim mientras que una pintura por ejemplo sintética convencional crea una película, o sea como un film sobre el muro y es susceptible por tanto de perderse, de desprenderse de ese muro pues la pintura de silicato lo que hace, o sea posee la característica de que tras su aplicación sobre el muro esta sufre un proceso químico de silicatización del ligante, de lo que es el aglutinante entonces pasa a formar parte realmente del propio revoco del muro y seguramente es la pintura más resistente para exteriores hasta la fecha es como si realmente es el proceso de carbonatación que tienen los frescos ¿no? los frescos renacentistas pues sería pues eso, es un poco ese concepto ¿no? entonces además de esto, el resultante es una superficie muy porosa que permite además la transpiración, esto es muy importante en Vitoria te permite que el muro transpire la humedad porque claro al final allí llueve muchísimo, hay mucha humedad entonces necesitamos una pintura que respire porque si lo que haces es poner un film plástico sobre el muro el agua que está dentro del muro lo que va a querer es salir y va a empujar ese film, ese plástico y vas a perder esa pintura entonces era muy importante que esta pintura respirase, que fuera porosa y además también tiene una cosa muy buena y es que es bastante resistente a los rayos ultravioleta y bueno y además de esto es ignífuga así que es ignífuga y además es ecológica entonces pues para de hecho para el edificio le va muy bien también entonces tras esta primera capa que era realmente la capa que Gonzalo que Borondo quiere que sea la perenne, la que permanezca siempre sobre esto hay que poner la siguiente capa, la efímera y esta realmente fue el reto, el reto verdadero porque nosotros siempre pensamos en que un material y una técnica perduren en el tiempo no en buscar un material y una técnica que se te vaya a caer a los meses entonces teníamos que darle un poco la vuelta a nuestras cabezas y hacer una serie de pruebas pues para encontrar ese material y para ello se hicieron una serie de pruebas, las he puesto aquí arriba sería la primera fotografía es allí in situ en Vitoria y las dos de abajo es en otra localización un poco pues para ver su envejecimiento a lo largo de más meses para poder comprobar un poco también la variación estacional y bueno se hicieron una serie de pruebas tanto previamente como decía in situ y luego adaptándolas al momento de ejecución y es que la adaptación es muy importante porque al final hay que tener en cuenta que a la hora de colaborar y de trabajar con un artista hay que asumir que seguramente tendremos que adaptar nuestra forma de trabajo la forma de trabajo de las restauradoras porque tendemos a utilizar y a realizar metodologías como muy estrictas todo muy pesado, todo muy medido y los artistas no, los artistas al final pues un poco improvisan también sobre la marcha y juegan y ven como se comportan los materiales y en base a eso ponen más cantidad, ponen menos entonces fue muy interesante el colaborar con Gonzalo porque al final hay que encontrar un equilibrio entre la ciencia de la restauración y todo muy medido y muy metódico con luego pues su forma de trabajar, su creatividad y su espontaneidad en el momento y bueno para esta capa se escogieron varias opciones basadas en la adhesión de diferentes papeles como veremos, para poder compararlos luego entre sí o sea, escogimos varias opciones las aplicamos al muro para luego poder analizarlas a posteriori pues cuáles habían resistido más, cuáles habían resistido menos entonces esta sería la capa efímera que son estos papelitos en negro que veis están adheridos con metilcelulosa que bueno concretamente con las cajitas estas de cartón que se comercializan que es la marca Metiland que de hecho es muy conocida por los artistas urbanos porque es el adhesivo que se suele utilizar para pegar los carteles publicitarios y hay muchos que utilizan este tipo de materiales para hacer también arte urbano entonces, pues bueno, también se quiso probar además de con este adhesivo con clúcel que bueno, el clúcel es al final es un adhesivo celulósico que utilizamos nosotros en el mundo de la restauración y que sí que podíamos analizar un poco más, conocíamos más sobre su comportamiento en este gráfico que os pongo aquí podéis ver un poco la localización de los diferentes papeles adheridos entre los que se encuentran papeles kraft porque los papelitos eran eso de papel kraft este papel marrón como de envoltorio y luego estaba pintado sobre este papel kraft marrón estaba pintado con spray de montana entonces, en este gráfico se ven estos papeles pero bueno, por ejemplo uno solo tenía una capa de papel luego en otras zonas pusimos dos capas de papel pegadas entre sí en otro pusimos otro papel con un mayor gramaje también probamos en otra zona con papel japonés mucho más fino y adheridos también con ambos adhesivos también se utilizó adhesivo CMC que también, bueno, es un adhesivo celulósico bueno, un poco fue pues eso crear todo un muestrario, ¿no? de diferentes papeles y diferentes adhesiones para luego analizar cómo eso estaba reaccionando pues con los cambios termogrométricos, ¿no? también se aprovechó además para realizar una serie de pruebas que estas son muy interesantes también ahí en el propio mural con diferentes estucos para ver cuál era su evolución también con el tiempo y poder utilizar esta técnica en futuras obras porque sí que es verdad que al ser estuco o sea, ese yeso con una cola animal o con un adhesivo el gesto de pintar reproduce más lo que sería el gesto de pintar, ¿no? o sea, lo puedes aplicar con una brocha entonces queríamos probar también estos estucos pues un poco para ver si se podían trasladar a futuras obras del artista en la zona, por ejemplo, de la izquierda borondo de hecho las números que ahí están los números se aplicaron bandas de estuco por ejemplo de hidroxipropil celulosa y de metil celulosa ambas al 3% y de acuazol al 7% además de con EVA otro adhesivo, ¿no? que es un etileno vinil acetato y todo esto con sulfato cálcico o sea, con yeso y en todas las pruebas además se incluyó el pigmento orgánico de color negro para darle esta misma coloración y luego además una de las franjas que no se ve muy bien pero bueno, hay una franja como más mate esa franja también pintamos con spray montana negro para ver realmente si también pese a tener una capa como decíamos un film un film plástico encima del yeso si aún así ese yeso se iba a ir perdiendo o no entonces, bueno, podemos ver que con el uso de los estucos de acuazol que serían los que el 1 y el 2 los que están más abajo han tenido un resultado buenísimo de hecho es que se perdió nada, yo creo que al mes o a los dos meses ya se habían perdido y por el contrario el estuco, el 3 y el 4 que son los que están hechos con adhesivo con EVA claro, al ser plástico ya deducíamos que iban a permanecer mucho más en el muro porque son más adherentes entonces, a todo esto hay que añadir que claro, para realmente llegar a unas buenas conclusiones de por qué los materiales han comportado así hay que realizar un seguimiento y una evolución de esta cata efímera entonces, contamos con varias colaboradoras en la ciudad que nos van mandando fotos nos van recogiendo los papeles que se caen en el suelo una de ellas es Janire Mújica que estuvo también en la realización de la obra entonces, eso van recogiendo además también testigos fotográficos van haciendo fotografías y van recogiendo también las condiciones termogrométricas que se dan en esa zona, en Vitoria además, se proporcionó allí mismo en el Congreso bueno, se hizo el hashtag gicborondovitoria para que la gente que fuera pasando por la calle pues fuera haciendo sus fotos y poniendo el hashtag entonces, nosotras podemos acceder a toda esa gente que va pasando y haciendo las fotos a través del hashtag es una forma también de hacerlo colaborativo este seguimiento entonces, a continuación vamos a ver una serie de fotografías de todo lo que ha sido el proceso de degradación esto ha sido como estaba el 1 de julio de 2019 y vemos como poco a poco la cata efímera se va cayendo el 15 de noviembre de 2019 en general, lo que podemos ver es que los papeles que cuentan con una sola capa o sea, solo es una capa de papel o los que tienen un gramaje fino son los primeros que se han perdido que bueno, puede resultar un poco chocante porque al final, si el papel es más fino lo que hace es adaptarse a lo mejor más a la rugosidad del muro y puede permanecer más pero no, han sido los primeros que se han caído y bueno, esto realmente coincide porque claro, al final no todo está en las mismas condiciones de sol, de viento, de lluvia entonces, justo coincide con ese lado superior izquierdo que es donde más le da la lluvia con lo cual, bueno, tenemos que contar con esto a la hora de valorar cómo han reaccionado estos materiales y esto sería en la actualidad bueno, ahora quedarían unos poquitos menos de papeles pero bueno, se van cayendo ya quedan muy pocos la verdad y nada, el resultado ha sido muy bueno porque de hecho en ese momento hablábamos con Gonzalo esto va a durar mucho tiempo y nosotros le decíamos que no, que no, ya verás que con el agua se van a hinchar los adhesivos y se van a ir y bueno, efectivamente pese a que claro, la zona de la derecha está más protegida de la lluvia y del viento pues permanecen un poquito más pero bueno, en general pues se están cayendo pues casi todos y bueno, sin duda bueno, para finalizar un poco mi presentación sin duda este ejemplo el de Gonzalo nos habla mucho del potencial que posee la colaboración entre artistas conservadores, restauradores, historiadores del arte o sea, es una posibilidad con la que los artistas nos permiten traspasar un poco ese segundo plano que hablábamos como documentalistas y nos incluyen en el proceso de hecho de ejecución y en la materialización de la propia idea creativa eso es lo realmente interesante el que nos hagan partícipes de esa idea y además el verlos trabajar día a día el ver cómo van cambiando esa idea que tenían primigenia pues al hablar con nosotras al ver más posibilidades ver por dónde pueden ir por dónde entonces es muy interesante eso esa colaboración creo que que podemos aportar mucho a los artistas y a los artistas por supuesto a nosotras a los profesionales del patrimonio y bueno, hasta ahí mi presentación muchísimas gracias Muchas gracias a ti Sandra es un tema interesantísimo y creo que como tú dices es un tema todavía aún por explorar hay muchas posibilidades de trabajo o de colaboración entre restauradores, historiadores del arte me incluyo y artistas y creo que que en el futuro seguramente podremos hacer cosas muy interesantes bueno luego después hablamos un poquito en en la hora del debate pues nada paso a presentar a la siguiente ponente que es Carmen Moral Ruiz ella es doctora en historia y artes por la Universidad de Granada es arquitecta técnica y restauradora y trabaja ahora mismo como profesora de didáctica de la expresión plástica en la Universidad de Huelva ella al igual que Sandra y que yo misma es miembro del grupo de arte urbano y público del GIC lo más característico del trabajo de Carmen es la propia interdisciplinar de su interdisciplinaridad de sus trabajos donde combina todas estas facetas formativas y profesionales que tiene ¿no? además bueno pues ha trabajado en lugares tan interesantes como el Portico de la Gloria ha trabajado restaurando murillos en fin tiene un currículum también bastante extenso interesante y creo que lo que va a presentar además por fin tiene mucho que ver con Arsur así que espero que estén atentos Carmen cuando quiera bueno muchas gracias Laura por la presentación bueno al festival ya estuvimos agradeciendo la oportunidad de estar aquí y bueno saludo también por su intervención a la que referencia un poco voy a pasar de puntilla en algunas cosas para que no sea tampoco repetirme mucho pero a ver ¿me confirmáis si se ve? sí, sí se ve vale bueno yo traía un poco un tema de de cuestión virtual ¿no? ahora que estamos aquí en charlas virtuales estamos también un poco en la pandemia no hemos acostumbrado a estos formatos lo virtual está como de moda bueno de moda obligada ¿no? pero y entonces el título era visibilización y conservación del arte urbano en entornos virtuales que es como lo que hablábamos de los museos bueno es que el arte urbano sale de la calle y ya es como que se pierde bueno entonces bueno vamos a tratar un poco ese tema ¿no? y la necesidad o no de hacer esas documentaciones como no sabía tampoco también Laura lo comentaba ayer que público tenía más que bueno mencionar un poco la definición ¿no? de lo que se considera desde el grupo español de arte urbano y público el arte urbano como parte de una manifestación artística independiente me interesa mucho el término este independiente con un objetivo muy claro de convertir espacios ¿no? vamos a crear espacios para experiencias artísticas vamos a buscar la comunicación directa y vamos a apropiarnos de elementos del espacio público entonces ¿qué pretende el estudio que traigo hoy? pues visibilizar las posibilidades de documentación de ese arte urbano de esas manifestaciones que son independientes que también tienen mucho que decir y que comunicar con la sociedad y reflejar las herramientas que tenemos dentro de ese campo de la conservación y restauración para abordarnos estas manifestaciones que bueno que a día de hoy no están o sea están cada vez más documentadas cada vez más estudiadas pero sin embargo están como en un ritmo ¿no? digamos jurídicamente hablándonos en cuanto a protección entonces nos interesará mucho esa documentación en ese sentido ¿no? la importancia de la documentación que bueno que ya la comentaba también Sandra y no querría tampoco incidir demasiado pero sí es cierto que es una labor muy compleja como habéis visto con las experiencias que aportó Sandra ahora y que ayer también comentaba Laura etcétera son manifestaciones que convierten el espacio y que dan experiencia y que por lo tanto es muy complejo de documentar porque como documentas una experiencia ¿no? como además cada sujeto que observa esa experiencia tendrá una una experiencia algo diferente puede ser que el artista haya querido hacer algo en concreto ¿no? o provocar algo pero quizás puede conseguir lo contrario ya lo veíamos también ayer con Laura que muchas veces el artista pretende una cosa y luego la comunidad que cree que no le gusta disculpa solamente vemos haz clic para salir de pantalla completa me lo están diciendo por el chat y yo tampoco lo veo es que no sé si has pasado imágenes si he pasado pero se ve que a lo mejor falla vale un momento voy a ver a ver si aquí veis otra cosa distinta no se sigue viendo lo mismo vale un momento voy a vamos al pdf que es más mucho más práctico aquí se ve ahora ahora mismo no vemos nada no vemos que presente si no se ve que está contra mí a ver si vamos a ver si a ver si si ahora ya sí sí se ve que me ha ganado sí ahora se ve ahora se ve ahora mismo vemos la pantalla en negro ahora no hay nada no ahora se ve blanca entera ahora lo veis en pantalla completa esto que tengo ahora mismo no se ve en pantalla completa pero se ve lo suficientemente grande si quieres así ahora ya negro ahora así vale pues lo dejo aquí sí así se ve bien vale vale disculpa no nada gracias porque iba yo a hacer la presentación sin nada vale pero bueno entonces comentaba que aquí veíamos la definición del arte urbano que pretende el estudio que son las posibilidades de documentación del arte urbano eso que decía de las herramientas que tenemos de la conservación y la restauración y estábamos aquí un poco viendo la importancia de la documentación no de que es una compleja labor no de esa manifestación independiente y que bueno que cada cada comunidad no podrá observar o podrá digamos ver esas manifestaciones de una forma muy diferente lo que comentaba ayer la obra que por ejemplo un artista pueda pretender una cosa no con su obra en ese arte urbano no en esa calle pero luego resulta que la comunidad decida que su experiencia es distinta de la que se pretendía en un comienzo entonces bueno es cierto que en estas manifestaciones tenemos como en todo el ámbito artístico no la posibilidad esa de que la subjetividad está ahí pasa igual con la documentación la documentación también la documenta una persona en concreto y esa persona también subjetivamente incide sobre lo que documenta de alguna forma no entonces digamos que ahí está la compleja labor esta que hablábamos y con los casos que ha comentado Sandra está como muy claro que esta manifestación tiene además ese plus de complejidad a comparación en diferencia de otras manifestaciones más tradicionales pero sí que sí que es necesaria esa documentación de alguna forma y por eso es la importancia de la imagen de lo que lo que yo hoy vengo a mostrar un poco son herramientas digitales con las que se ha podido documentar esta manifestación artística de una forma más o menos objetiva y entonces digamos que trabajamos desde ese registro del entorno no trabajamos ese registro ya veremos de forma tridimensional para registrar todo lo que se pueda hasta el nivel que se pueda de esas manifestaciones artísticas que son por y pensadas para un lugar en concreto entonces ya como decía el público dotará esas imágenes de un significado desde distintas ubicaciones entonces tendremos una multiplicidad de significados de una misma obra de las personas que están instituviéndola de las que lo ven en diferido con estas documentaciones de las personas que documentan o sea que al final la obra crecerá en significado que bueno que puede enriquecerlo aunque a veces puede ser aportar una complejidad todavía mayor para comprender esas manifestaciones de cara sobre todo a la historia del arte no a su estudio y a digamos en un futuro no no aún no en un presente en el que todavía no como decía Sandra no sabemos qué impacto van a tener todavía hay hay obras como la que comentaban de muelle que sí que ha tenido un impacto ya tiene un cierto bagaje no ya tiene unos años pero hay obras de hoy vamos o de ayer incluso que todavía no sabemos si van realmente a continuar en el tiempo la importancia que tengan ahora que puede variar no podrá ser también variable entonces traigo algunos ejemplos por ejemplo de cómo se relacionan con la comunidad de cómo se está modificando ese concepto de este tipo de manifestaciones artísticas que en un inicio pues podían podían entenderse mucho más o relacionarse mucho más con el vandalismo y que ahora sin embargo por ejemplo entran en la escuela no ahora dejando un poco aparte de los términos no porque dentro del grupo arte de arte urbano está como mucho más claro no se intenta clarificar lo que es grafiti lo que es muralismo contemporáneo lo que es arte urbano y en muchos de estos talleres quizás se pasa de puntillas con esa terminología pero bueno sí que nos interesa el hecho de que estén teniendo cabida en esas escuelas y en esos lugares en los que digamos están los consumidores de arte del mañana hablándolo así como una porque muchas veces somos consumidores aunque no nos guste como decía también son las típicas obras estas que se hacen para turismo no esas exposiciones turísticas y al final bueno el que conozcan las obras desde este punto de vista no quizá también evitará que en un futuro tengamos esas arrancas de obras tengamos esas exposiciones que no respetan al artista etcétera entonces bueno traigo algunos ejemplos como la ruta de los colares del ayuntamiento de valencia que digamos que es un proyecto didáctico no que se lleva a la aula también por ejemplo el taller escuela bogatel con rebobinar que realiza también digamos un acercamiento a las técnicas artísticas para el alumnado todo ese acercamiento al mundo artístico que lamentablemente está muy muy poco valorado en nuestra digamos nuestra sociedad sobre todo educativa no porque estamos muy muy infravalorados en el sentido ya nada más que hay que mirar el número de horas que se dedican y bueno todas estas digamos todo este acercamiento todas estas propuestas nos ayudan nos ayudan no nos ayudan a eliminar esa devaluación que tiene el ámbito artístico también en la escuela por ejemplo también con esta taller exhibición de arte urbano y patrimonio en el colegio santa capilla de san andrés en jaén a raíz de la jornada europea de patrimonio 2020 que bueno que entrar el arte tal cual no entra el arte dentro de la escuela de los muros de la escuela y se comunica no con la comunidad de esa escuela sigo con la catalogación del arte urbano no ya para que hemos entendido cómo se relaciona con la comunidad como como es complejo no como la labor de documentación puede ser muy compleja y como me gustaría mucho incidir que la documentación por sí sola no sirve de nada la documentación tiene que ir unida a una catalogación a un registro por esas fichas de registro que comentaba que comentaba sandra como por ejemplo la que la que desde maria isabel úbeda recoge en ese monográfico de conservación también desde la arquitectura que hay alguna intervención más desde sentido del espacio no del lugar de intervención del espacio público también laura y yo hicimos un pequeño acercamiento y seguimos en ello no sobre cómo deberían de ser esos esos registros no de cómo esos puntos no que hay que registrar porque digamos que esas manifestaciones son bastante diferentes y ya decíamos compleja en comparación de del arte tradicional y entonces necesitamos una ficha de registro más amplia también por ejemplo en cuanto a tesauros también se va a trabajar en ello desde el grupo español desde el grupo de arte urbano porque necesitamos unos tesauros que nos sirvan para la variedad de materiales que ya habéis visto un pequeño esbozo que ha dado sandra de una de una de esas de esas intervenciones con borondo que cuántos materiales ha mencionado ahí estamos hablando de una cantidad de materiales de cantidad de soporte elementos de degradación que son muy muy diversos y que tienen que tener cabida en esas fichas para recoger no y para comentar y para entender cómo se como todo ese proceso de degradación esos materiales etcétera entonces estas fichas digamos que son también igual que la manifestación artística muy compleja y que tienen que ir muy muy unidas a la documentación entonces ya llegó digamos que será como la introducción a las herramientas digitales que tenemos para documentar el arte urbano porque si es cierto que nos preguntábamos que si tenía sentido documentar si perdemos parte de la esencia de la obra no porque es cierto que esta obra llevan ahí una relación pues como se está viendo en el festival de al sur una relación con la comunidad una digamos unas casuística muy concretas que solo nos permiten documentar digamos una parte podemos documentar mucho en vídeo podemos documentar mucha imagen pero no podemos ir tampoco mucho más allá pero sí que tiene para mí por lo menos y eso es lo que vengo un poco aquí a abogar que sí que tiene sentido documentar por el hecho de que muchas de ellas son tienen un carácter efímeros por deseos expresos del artista pero tenemos que tener en cuenta si la comunidad quiere que también no se pierdan de alguna forma por lo mejor se tiene que perder la obra en sí no la obra física pero bueno nos puede quedar la documentación al menos entonces lo que nos interesa también no solamente esa documentación final no esa imagen final de la obra sino en conservación y restauración nos interesa mucho el registro de lo ocurrido que ha pasado lo que comentaba sandra esos materiales como se han degradado como como la obra en un año en dos años ha ido ha ido modificándose no ha ido porque a lo mejor era el deseo del artista como veíamos pero también puede ser porque los materiales no eran los idóneos porque a lo mejor no ha habido ese diálogo que creemos necesario entre los conservadores los restauradores los historiadores y los artistas el colectivo y la comunidad o sea al final esto es tan complejo por eso porque hay tantas figuras que tienen mucho que decir y que tienen que hablar en esto que bueno al final la documentación sirve para eso para organizar no para registrar y para ayudar a para ayudar a que digamos dentro de lo posible esas obras puedan perdurar entonces ya decíamos desde el artista pues puedes buscar reivindicar el arte en la sociedad una mayor visibilidad una mayor difusión y la misma comunidad necesitar esa documentación como arraigo no como conocimiento como bueno como no también como vemos en el festival de al sur una forma también de promover una serie de enraizamientos no con otras localidades con otros países incluso porque allá estuvimos hablando con el festival de calle genera no méxico etcétera entonces bueno ahí quedan esos vínculos que de otra forma quizás con otro tipo de manifestaciones serían más complejas entonces bueno ahí ahí está la importancia de documentar de hacer esa difusión para que se conozcan en otros en otros lugares entonces esa necesidad de documentar chocaría por un lado a veces con la visión del artista que lo quiere que sea que quiere que sea efímero no pero también por el otro en la visión de la comunidad que toma esa conciencia entonces llegamos al término medio en el que la documentación por el profesional a través de entornos virtuales lo que crea es por lo menos esa documentación de imagen congelada que vale que pierde mucha información pero también nos aporta en cierto en cierta forma un registro de ese proceso de lo ocurrido entonces cómo documentamos podemos documentar con imágenes como decía Sandra mucho hemos ido por toda la ciudad haciendo esa típica foto no de todo de todo lo que vamos viendo haciendo vídeos pero ahí está la oportunidad que nos da la realidad virtual o los modelos tridimensionales a los profesionales para documentar de forma más fidedigna esos procesos no esos procesos que se están dando en esa obra incluso también esos procesos de elaboración y de creación también se pueden registrar de forma virtual con este tipo de modelo entonces el ejemplo de documentación tridimensional que traigo se realiza a través de técnicas fotogramétricas que ahora explicaré porque quizás no conozcáis en qué se basan pero digamos que principalmente se basan en imágenes imágenes como vehículo de conservación y lo importante de esas técnicas que son unas técnicas que dan mucha información una información textural muy muy buena de alta calidad dependiendo de esa imagen pero siempre suele ser de cierta calidad también da una información métrica al medir una serie de elementos nos dan esa información métrica que para los conservadores, restauradores, historiadores, etc. es muy importante pero creo que un punto muy muy a favor el bajo coste porque simplemente con una cámara o cámara y trípode incluso con un móvil podemos registrar de una forma digamos bastante aceptable toda esta obra lo que yo traigo es un ejemplo que se hace con un software que es un software que es un software que es de pago este sí es de pago pero sí que hay otros que son por ejemplo como Blender que no son de pago incluso hay otros que son online que puedes subir las imágenes y te crean los modelos tridimensionales que para puntualmente algunas documentaciones pueden ser también interesantes pero bueno este software en concreto va muy bien, registra muy bien y es el que se utilizó para procesos de levantamiento en el festival de Azul de la Victoria de estos ejemplos que os traigo aquí bueno ¿en qué se basa la técnica fotogramétrica? esto es un proceso típico de este software en la que se ha fotoscado la imagen que veis aquí a la izquierda arriba, esos rectángulos azules son las imágenes que se van tomando veis que tienen un sentido ¿no? porque se suele hacer, tienen que estar solapadas, tienen que tener la misma posición tener cierta uniformidad ¿no? para que el programa entienda lo que se está realizando y una vez entiende lo que se está realizando saca esos puntos que vemos ahí es una nube de puntos más o menos densa que veis a la izquierda y a la derecha la derecha arriba es una nube de puntos mucho más densa y a través de esa nube de puntos uniendo un punto con otro punto ¿vale? creamos una red tridimensional que es lo que veis a la mano izquierda abajo en color violeta eso no se ve así porque es una malla muy muy densa de puntos pero es una malla triangular ¿vale? entonces genera un reconocimiento tridimensional de toda la superficie textural de todo el mural que se registre, en este caso sí que era un interior pero que tenía a través de una ventana se veía desde el exterior de la calle o sea que consideraríamos que aunque está dentro en un interior sigue considerando ese arte urbano porque desde la calle se da esa experiencia ¿no? y digamos que el modelo final el que tenemos a la derecha que se moviría tridimensionalmente para que lo pudiéramos observar entonces vemos que con este número de fotografía aproximadamente serían como unas 50 o así podríamos registrar un modelo de cierta dimensión sin mayor problema y con un coste económico y de tiempo muy bajo entonces este sería uno de los ejemplos de la obra llena del vacío del día de los tres que es muy interesante de observar sobre todo porque al acercar se puede registrar incluso todos los elementos de alteración ¿no? o si por ejemplo ya hay zonas que están en proceso de desprendimiento por ejemplo todo eso se puede ver y se puede registrar y luego como nosotros por ejemplo podemos realizar una medición de alguno de los elementos luego hacemos lo que se denomina una ortofoto del modelo que es una proyección ortogonal por ejemplo de una de las caras de esta habitación se haría una proyección ortogonal y se sacaría esa imagen denominada ortofoto y con esa imagen escalaríamos el elemento que hemos medido y ya sabríamos por ejemplo qué porcentaje de superficie con desprendimientos tenemos es por poner un ejemplo de cómo este tipo de procesos de levantamiento de documentación nos ayudan también en digamos en procesos posteriores de observación de mapas de alteración catoracía de daño etcétera entonces en el festival al sur 2019 se generaron con técnicas fotogramétricas estos modelos que veía aquí de los que traigo algunos ejemplos y algunos comentarios por ejemplo esta obra de inflexiones nos interesa para que se pueda observar cómo se registra un modelo en varios planos teníamos una esquina y como veis en la parte derecha se debe realizar un barrido en uno de los sentidos paralelo a uno de los paramentos y luego perpendicularmente el otro también con el mismo registro con la misma solapamiento de imágenes para conseguir ese modelado 3D entonces tenemos que hacerlo de esta forma sí que tenemos que tener un proceso de acercamiento a la obra tenemos que conocer bien cómo acceder si tiene zonas en las que no se pueda por ejemplo colocar el trípode etcétera para poder realizar la mejor documentación de esta obra luego por ejemplo surgen problemáticas en este caso esta obra de horror vacui por sus dimensiones necesita de mucha documentación fotográfica además tenemos pues tenemos la problemática de que el día lo mejor que va hay mucho tráfico rodado por las calles aladañas y no puedes realizar bien la documentación sino que tienes que estar quitando tripos de poniendo entonces bueno todo esto tiene su problemática pero siempre que hagamos el acercamiento a la obra de la forma más organizada posible se pueden conseguir modelos como el que vemos en la imagen que luego sirven para esa documentación en el caso de esa aparición tanto para el artista como para dar una difusión de esta obra en otros foros y aparte también en el caso de que se quiera por ejemplo elaborar esa ficha de catalogación que hablábamos pues se puede insertar para conocer de primera mano cómo es el entorno, cómo estaba elaborado etcétera otra de las problemáticas son los estorbos vemos en esta obra por ejemplo de Evita Intracete que había un coche pues en el modelo vemos que hay un agujero que sí que forma parte de la obra porque todo ese suelo también estaba digamos también estaba formando parte se eliminó esta parte de aquí y no se podía registrar porque se hubiera podido hacer fotos ¿no? a lo mejor metiendo la cámara y hacer alguna foto debajo del coche pero la sombra luego también aparece veis que todos estos colores digamos los colores son los de las fotografías que yo realizo aquí se ven las sombras y se ve todo entonces por eso hay que hacer un acercamiento a la obra en la hora del día adecuada en el momento del día en el que no haya estorbos que tengamos digamos el punto de aproximación a esa obra en las mejores condiciones pero bueno tampoco la pérdida de documentación no es excesiva y se puede volver a documentar este área y añadirlo al modelo posteriormente y luego para que se viera un poco la difusión de cómo se puede realizar esa difusión hay difusiones como visores web como el que se ve en la imagen de Sketchpad en el que he subido por ejemplo el modelo de Horror Vacu y de Juan Gaza de Mr. Trazo y en el que podemos trabajar a partir de ahí ¿no? de verlo tridimensional, de moverlo, de trabajar con él para observar desde cualquier punto del mundo cómo es esa obra, dónde está, cómo está y si queremos por ejemplo se puede documentar incluso la plaza, los alrededores y ya darle una ubicación exacta de cómo sería Sin más, hasta aquí un poco mi aportación que no quería extenderme mucho solo traer un poco las oportunidades que tenemos de documentar, cómo se documenta y la experiencia que tuvimos con el Festival Al Sur, Laura y yo en esta documentación que veis que digamos fruto de un trabajo que también se presentó al ICOMO en un congreso que digamos que estamos publicando y que vemos una importancia de trabajar desde esa documentación pero una documentación profesional ¿no? una documentación en la que sea a través de conservadores, restauradores, historiadores todos esos profesionales que están ahí ¿no? y que esa documentación debe de ser un medio de conservación e intentar ser respetuoso como se decía ayer con los artistas ¿no? respetando ese deseo de los artistas pero también ese deseo de la comunidad que desee mantener ¿no? y de la comunidad también profesional que tenga mucho que decir en este sentido de la importancia de esa obra entonces ya decimos que las técnicas fotogramétricas son una herramienta económica, son rápidas y aportan una gran cantidad de información que puede ser muy interesante para estas catalogaciones complejas que veníamos diciendo que son tan diversas en este tipo de manifestaciones pero que siempre deben ir unida esa catalogación a esa documentación y viceversa ¿vale? una sin la otra, sobre todo una documentación sin catalogación no tiene sentido siempre tenemos que promover que ese conocimiento sea desde el fruto de una revisión de un desarrollo profesional porque si no perdemos mucha información y ya de por sí estas manifestaciones que son un fruto de experiencias ¿no? que ya son complejas de documentar, si encima no se hace bien esa documentación que podemos hacer pues digamos que perdemos mucho más. Nada más muchas gracias por vuestra atención y nada, aquí estoy luego para las dudas que puedan surgir. Muchas gracias Carmen, muy interesante también, me ha apuntado también aquí algunas cositas que creo que luego podemos debatir, además hemos visto como anunciábamos ¿no? algunas imágenes ya del propio festival de Al Sur y del trabajo que hemos hecho allí y que esperamos continuar de hecho próximamente. Pues nada, para no extendernos más, presento ya al tercer y último ponente de la tarde de hoy que es Sergio Cruz Molina, que ya lo vemos por ahí conectado. Sergio está a punto de graduarse en historia del arte y a punto de defender su TFG, su trabajo fin de grado que también trata el tema del arte urbano ¿no? Aunque todavía no está graduado, ya tiene varias publicaciones la última de ellas en la revista PH que edita el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico hablando precisamente sobre arte urbano y él nos va a presentar un proyecto de investigación que estamos realizando en Jaén me incluyo porque formo parte ¿no? y es un proyecto de catalogación y él nos va a contar un poco cómo se está haciendo ese trabajo. Sergio, cuando tú quieras. De acuerdo, muchas gracias Laura. Bueno, primero por invitarme a participar y bueno, espero poder hacerlo bien, tener más tiempo y demás. Paso a presentar. Venga. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, pues comienzo. Bueno, como ha dicho Laura, yo vengo a presentar un proyecto en el que estamos trabajando aquí en la Universidad de Jaén en la que yo formo parte como becario, pero formo parte de mucha más gente como pongo aquí tanto Laura, Carmen Moral, que también se encuentra en la charla, José Manuel Almanza, Rafael Manta y bueno, entre todos pues estamos trabajando en este proyecto que se titula Pintado en la Pared, estudio de la pintura sobre muros en la provincia de Jaén en los siglos 20-21 y bueno, principalmente buscamos catalogar tanto obras de arte urbano como de muralismo que posteriormente voy a explicar en cierto modo y bueno, trabajar un poco sobre cómo se ha desarrollado, cómo se está desarrollando este movimiento aquí en la provincia de Jaén y bueno, los objetivos que perseguimos, como acabo de decir, catalogar esta obra pictórica en la provincia, dentro de los municipios en los que hemos podido llegar dentro de las pocas personas que estamos dentro del proyecto, analizar estas obras desde un punto de la conservación cómo se mantienen, qué daños están sufriendo y demás, cuál se encuentra en mejor estado, en peor y por último, difundir a nivel académico estos resultados de la manera que estamos haciendo, por ejemplo, esta vez en el festival de ARSUR de 2021. Hasta ahora lo que voy a explicar es lo que llevamos trabajado hasta hoy día pero hay que tener en cuenta que el proyecto se supone que se va a extender hasta octubre entonces nos queda todavía un periodo de trabajo en el que vamos cumpliendo estos objetivos con mayor eficacia. Bueno, la fase en la que hemos ido trabajando este proyecto hemos comenzado desde un trabajo más en el estudio, en los despachos y demás y posteriormente también un trabajo de campo. primeramente en un trabajo de revisión bibliográfica y de redes sociales, sobre todo en búsqueda de puentes y demás que traten cualquier obra de muralismo en diferentes hemerotecas redes sociales de artistas que nos aporten toda la información posible posteriormente un trabajo de campo que voy a explicar después que se tratará de buscar la obra ya más relacionada con el arte urbano pero también con el muralismo a la hora de tomar fotografías que nos den una información de primera mano posteriormente tendremos las entrevistas que serán de vital importancia tanto artistas como otras especialistas como restauradoras y restauradoras por ejemplo en las que podamos tomar un punto de opinión de primera mano en el que nosotros como tal vez no artistas en sí que estén metidos dentro del mundo del arte urbano actualmente nos puede aportar una gran información y por último la divulgación tanto en congresos, festivales, entre muchas otras donde se nos dé la oportunidad comenzando por esta revisión bibliográfica hemos contado desde una búsqueda que ya ha sido realizada en la obra de 50 años de artes plásticas en Jaén que trata desde 1960 hasta 2010 esta búsqueda ya estaba realizada entonces toda esta información se ha ido acumulando dentro de un Google Drive que es donde trabajamos ahí se ha ido acumulando toda esta información de la revisión bibliográfica y a la que podamos adaptar todos los miembros del proyecto a este Google Drive tengo que decir también que se agrega toda la información de posteriormente fotografías el trabajo que vamos avanzando cada uno así podamos entre todos y aportando pequeña información que vamos cogiendo y vamos mucho más coordinados posteriormente búsqueda en hemerotecas como he mencionado antes tanto en Ideal como en Diario Jaén por ejemplo donde más hemos trabajado porque como el proyecto se centra en la provincia de Jaén bueno pues donde se deja de buscar en 50 años de artes plásticas en Jaén hasta 2010 de 2010 hasta la actualidad hemos buscado por esta hemeroteca toda información en toda la provincia a través de unos términos como por ejemplo he puesto aquí arte urbano, graffiti, arte público, street art como un filtro que nos puede llevar a esta información puesto que buscar en todo y cada una de las publicaciones por cuestiones de tiempo sería bastante difícil las localidades en las que principalmente hemos buscado buscado información en esta revisión bibliográfica y a la vez también en las que nos hemos centrado luego para el trabajo de campo como he dicho antes no nos hemos podido centrar en todos los municipios pero sí hemos trabajado en algunos principales como Jaén como capital de provincia Dinares por su reconocida actividad artística en relación con el mundo del arte urbano Úbeda y Baeza como grandes ciudades, municipios en Jaén Bailén por ejemplos como los murales Conciencia y demás en los que hemos trabajado pero ya de un punto más específico y luego otros municipios a los que hemos tenido oportunidad de acercarnos por cualquier motivo por un viaje o por cualquier cosa en el que hemos podido pasar hemos pasado por un momento y hemos tomado fotos y esa información se ha recabado Marto, Valdepeña de Jaén, Bejija, toda información que podíamos adquirir pues la íbamos añadiendo en relación con el muralismo que voy a tratar lo más breve posible voy a decir que creamos a partir del mismo una lista en la que se incluía la obra, su dividida en los municipios en los que se encontraba se le daba un código que como podemos ver está en la parte izquierda que pone código ficha, este código identificativo nos sirve para organizar todas las obras que se van integrando un número y a la vez luego se puede relacionar tanto con su ficha que posee el mismo número y su fotografía que también se incluyen con el mismo número el primer número que sería por ejemplo el 1 se relaciona con obra mural mientras que las obras de arte urbano como veremos posteriormente poseen el número 2 el siguiente número 0 1 es en relación con el municipio Jaén que en el caso por ejemplo si miramos a la izquierda de la imagen 0 2 sería Úbeda, 0 3 Linares, 0 4 Andú y la siguiente 0 1 que es el número dentro de de la propia provincia luego otros apartados como la localización, los datos de la obra si pasamos la fecha, alguna descripción de primera mano la información del contacto que es muy importante en el caso del muralismo puesto que para acercarnos a estas obras que suelen estar en un entorno cerrado como puede ser una parroquia, puede ser un colegio y demás se tienen que pedir una serie de permisos para poder acercarnos a esta obra se apunta aquí el número, el correo y demás como he dicho los edificios religiosos públicos y demás que necesitan este permiso pues hemos tenido permiso del capítulo catedralicio por ejemplo para edificios religiosos permiso de la entidad para edificios públicos y es importante el trato con el personal y las fuentes visuales para encontrar obra en este caso por ejemplo con el ejemplo de Miguel Viribay hemos contado con una información de primera mano en cuanto al recuerdo de qué obra estaba en cada sitio, si esa obra ha desaparecido si podamos ir a buscarla, a lo mejor queda algún resto cómo se ha transformado es decir, una memoria de primera mano que nos puede ayudar a buscar esta obra y bueno, pongo un ejemplo de muralismo en este caso en la Real Iglesia Parroquial de Santa Marta, en Marto un poco las fotografías que tomamos en cuanto a muralismo en la izquierda por ejemplo, un poco más de la obra, bueno la obra de Francisco Baños y bueno, las fotografías que tomamos, primeramente una obra del contexto que nos sitúen un poco donde se encuentra la obra en la parte derecha por ejemplo, un poco más de la zona donde está más deteriorada como se ha intentado solucionar un poco en este caso el deterioro de la misma y bueno, un poco más obras más en detalle de las figuras en este caso por ejemplo la izquierda de Cristo a la derecha de San Juan Bautista, un poco más en específico y bueno, ya pasando al arte urbano la revisión bibliográfica, la que he explicado primeramente nos sirve tanto para muralismo como para arte urbano la realizamos para los dos y ya pasando al trabajo de campo, que era la segunda fase lo primero que hicimos para trabajar en arte urbano fue por ejemplo con la ciudad de Jaén coger un mapa y delimitar los barrios de la ciudad es decir, entre las personas que nos encontrábamos en Jaén realizamos una delimitación de los barrios de que cada uno íbamos a hacer para no solaparnos en los diferentes barrios y íbamos caminando era muy importante llevar el mapa en el que íbamos señalando las calles que íbamos revisando y dentro de esas mismas líneas íbamos integrando la obra que nos íbamos encontrando antes de pasar a hablar un poco más del mapa y demás he querido meter los tipos de obras que íbamos catalogando ya que no todas las obras con las que nos íbamos encontrando iban a formar parte de una ficha ya que no iba a salir una cantidad ingente de fichas pero sí es cierto que no hemos imaginado ningún tipo de obra cualquier obra, aunque sean firmas y tal lo hemos pasado a fotografiar y a meterlos dentro de una carpeta tenerlos en cuenta a lo mejor no por su carácter importante en cuanto a su carácter artístico pero sí en cuanto a su carácter antropológico por ejemplo, los tipos de obras que íbamos catalogando es que poseyesen a lo mejor algún tipo de figuración que poseyesen policromadas algún tipo de tridimensionalidad por ejemplo, en el Instituto de Jabalcuda aquí en Jaén como obra así más legal de arte público también de carácter ciertamente urbano de carácter ilegal pero que integra una forma figurativa en el caso de la imagen de la derecha y bueno, las obras de firma y demás que como os muestro aquí por ejemplo también las tomamos y las tenemos en cuenta volviendo al tema del mapa señalar en el mapa las líneas y demás como ves aquí por ejemplo este es el mapa que yo tengo le he tomado una fotografía están las líneas señaladas que después me lo he pasado y en la parte derecha que es la imagen en específico del cuadrado amarillo podemos ver por ejemplo el número de la obra que voy señalando y que después este se integra en la ficha en este caso en el arte urbano tenemos dos fichas por así decirlo que una que es la que llevamos en la mano conforme vamos andando y demás y luego otra final que explicaré un poco después por lo tanto en la calle contamos con el mapa como he explicado antes la libreta con la serie de fichas y un móvil para coordenadas y fotos que bueno las fotos algunas se han tomado con cámara pero normalmente algunas se han realizado también con el móvil el caso de la ficha que pongo aquí un ejemplo pero bueno voy a explicar aquí con más detalle la ficha esta que llamamos nosotros conforme vamos andando le integramos un código este código lo vamos integrando cada uno suele ser el nombre de la ciudad y junto al lado el número de obra que vayamos catalogando en este caso es la primera que catalogue la ponemos 01 y así sucesivamente sobre todas las que tenemos cada uno de los que vamos catalogando la ubicación para saber donde se encuentra que en este caso es una obra que se encuentra en el colegio de Santa Capilla San Andrés que antes está en la presentación de Carmen Morales se ha integrado este ejemplo las coordenadas que vienen a ser muy importantes y que tomamos in situ en el lugar y que posteriormente veremos cómo las tomamos y que nos llevan a poder identificar en qué lugar de la ciudad se encuentra la obra independientemente de que después por ejemplo desaparezca o se pise esta obra sabemos que esta obra que nosotros tenemos fotografía y catalogada estaba aquí en el momento en el que tomamos las fotos cogemos un número de fotografía el título de la obra si existe el autor si en este caso lo sabemos o no fecha de la obra si lo sabemos también las dimensiones que muchas veces no se pueden llegar a realizar pero bueno en el caso de que se dé las tomamos también in situ la conservación que bueno en este caso se encarga una especialista dentro del proyecto pero cuando vamos andando y demás y lo tomamos in situ pues tomamos algunos pequeños detalles que podamos ver cuando llamamos la atención por ejemplo que tenga cierta decoración que tenga algún craquelado y demás algunas grietas pues lo tomamos como un apunte festival o evento en el caso de que pertenezca la obra a algún festival y otro otro como un apunte aparte cualquier otra información que queramos aportar por ejemplo en mi caso yo solía aportar en este el tipo de muro en el que se encontraba por ejemplo en este caso hay he puesto espacio educativo pero en otros casos por ejemplo si la obra se encontraba sobre un muro en una construcción lo incluía también incluía un muro en construcción o si se encontraba en un bloque de piso es lo que solía yo agregar en este caso pasando a las coordenadas como he dicho que iba a explicar he incluido un vídeo para que podáis ver como las tomamos y bueno vamos a verlo aquí a la izquierda y así nos situamos justo de espalda a la obra y miramos el móvil y de esa forma pues tomamos exactamente las coordenadas en este caso es la avenida Príncipe Felipe en Marto y las coordenadas va a ser una captura exactamente de esta misma obra que se encuentra pues debajo de 288 grados en la parte de abajo es las coordenadas que tomamos y como he dicho antes pues son de vital importancia en cuanto a las fotografías que realizamos para la catalogación que agregamos después al Google Drive vamos a tomar diferentes fotografías frontal primeramente de un contexto cercano a la obra en cuanto a ver el muro en el que está un poco más cerca a la obra un contexto más alejado y general ya un poco la calle si queremos ver un poco si pasan coches y demás si es una zona peatonal zonas degradadas de la obra si existen a lo mejor algunas zonas que estén un poco más más dañadas pues tomamos una fotografía exacta de de la misma zona y una firma de la si tiene firma de la autoautora o si tiene la fecha también podemos tomar una fotografía de la misma que luego lo agregamos en cuanto a la fotografía frontal en este caso incluido una foto de arte urbano o podemos considerarlo grafiti como tal la foto frontal en la parte izquierda en la parte central la foto del contexto más cercano y en la parte derecha podemos verla un contexto un poco más general que nos deja ver un poco más el espacio urbano en el que se encuentra en este caso en la calle Juanito Valderrama que es aquí en la ciudad de Jaén otros ejemplos que traigo de en la parte izquierda en el caso de una firma y la fecha y en la parte derecha una foto en específico de una zona degradada de de un mural aquí son las obras completas a la izquierda la fecha y el autor y la derecha la que hemos tomado la zona degradada y bueno por último las fichas que llamamos nosotros cuando vamos andando por la ciudad y demás nos sirven para completar una ficha final esta ficha final se encuentra en el google drive y bueno lo primero que que agregamos es una asignatura o un número de la misma manera que hemos agregado en en el muralismo el número que que tratamos va a ser muy similar al muralismo 1 y 2 en el caso de pintura mural 1 arte urbano 2 cifras de dos dígitos para indicar la localidad Jaén, Linares, Úbeda y la siguiente los siguientes dos dígitos para integrar el número de de la de la obra en la localidad traigo un poco por parte la la ficha final para explicar que que puntos hemos seguido como los vamos rellenando y explicar la importancia que tiene cada punto la asignatura al principio que es el número que vamos integrando que como he mencionado anteriormente es muy importante para poder tener una relación de ficha y ficha final ficha inicial y las consecuentes fotografías y la lista de obras que tengamos todo bien organizado puesto que tenemos un gran número de fichas actualmente entonces integramos primeramente el título de la obra si lo tenemos el nombre por el que es conocida la autoría que eso ya lo realizamos con con la fotografía de la firma si lo tenemos la técnica material soporte tipo de preparación del muro que en este caso se encuentra en morado puesto que esta parte la debería rellenar la especialista del grupo la fecha de realización situación que eso también lo podemos encontrar en el trabajo de campo la situación legal de la pieza en el caso de que sea espontánea si es por encargo público privada lo tenemos también en cuenta si ha cambiado su situación jurídica si ha pasado de ser ilegal a legal por cualquier motivo y demás también lo tenemos la localización de la misma contamos tanto la calle la vía como las coordenadas a la vez también una descripción detallada del lugar integramos la descripción detallada del lugar en cuanto a a la fotografía que hacemos del contexto general pues de esto hacemos una descripción del lugar y decimos si la zona es peatonal si pasan coches si es una zona más habitable si está más alejada de vivienda y demás lo tenemos en cuenta y luego las dimensiones que lo integramos también dentro de la obra de la ficha perdón inicial y la orientación pasamos a a otro apartado que es la descripción de de la obra eh la tipología de de arte urbano se integra si es firma estensis mural luego lo integramos también como como una parte de de la ficha una descripción más formal de la obra más más técnica más artística en cuanto a a la forma de la obra si incluye figuración el trabajo del autor autora posteriormente la temática si la tiene porque muchas veces a lo mejor son solo letras y demás pero también puede instalar una temática de fondo la iconografía que tiene el estilo la dimensión dimensión creativa es decir si esta obra es original si hay una copia de la misma si hay una referencia una influencia que muchas veces podemos encontrar el el contexto creativo que bueno esto si se vincula la importancia que tiene el arte urbano a relacionarse con con las comunidades si se integra dentro de lo que es el propio barrio de si han colaborado los los vecinos del mismo si el artista eh está trabajando solo en en su propio barrio y se dedica a trabajar aquí mismo o si meramente ha sido un trabajo espontáneo y ha plomado su obra allí sin tener en cuenta el contexto y el proceso creativo si si hemos tenido acceso al mismo y bueno posteriormente eh el estado de conservación ya ya deteriorado que bueno esto se encarga como como he dicho la especialista de del grupo en cuanto a restauración la descripción de del estado de conservación interés de la autora en la conservación de de la obra que esto va a ser muy importante en la última fase de del proyecto que va a ser la entrevista que voy a hablar posteriormente en tener en cuenta eh la opinión de de la autora para saber incluir esta ficha si se desea conservar o si no se desea por lo menos por parte de del creado las intervenciones si la hubiera habido de de restauración y el el plan de conservación y bueno por último integramos las fotografías que que hemos tomado y la fotogrametría si se hubiese podido realizar y bueno por último ya ya termino la la entrevista a a los artistas que bueno hemos realizado un una ficha en la que también vamos a tener una serie de cuestiones sobre las que tratamos con con los artistas primero recabamos recogemos una información biográfica de los mismos y posteriormente realizamos ya una pregunta más centrada en su obra las obras que tiene dónde y cómo las encarga quién se las encarga si por otro lado las hace de manera espontánea y legal el proceso creativo que tiene el mismo los materiales que que suelo usar preguntas en relación con la conservación de la obra que como he mencionado antes pues un poco saber si el autoautora quiere conservarlo o no quiere conservarlo la importancia que le da el contexto eso también lo vamos a tener en cuenta en la ficha y posteriormente también podemos revisarle otras preguntas interesantes para la investigación en cuanto al punto de vista que nos puede dar un artista de de primera mano a un mundo en el que a lo mejor nosotros no podemos tener tanto ese supuesto que no trabajamos directamente en la creación de obras por ejemplo una pregunta entre arte urbano y arte público el patrimonio material inmaterial opinión de la musealización de esta obra de arte urbano etapa opinión del Bicomún cómo empezó temática temática de género y bueno aquí he cogido la ficha que había la incluido pero bueno lo he resumido en la diapositiva anterior y bueno como veis los datos básicos al principio datos de formación un poco después datos de formación artística cuando se realiza la obra los datos más artísticos en cuanto a las etapas los materiales y demás y el arte urbano incluimos también la lista de obras que esto se me pasó incluirlo en en la diapositiva anterior pero bueno también tenemos que incluir debajo de la entrevista la serie de obras que que tenemos nosotros catalogadas del mismo pues la incluimos justo justo debajo y bueno pues ya conseguimos una vinculación total entre la fotografía ficha y demás está totalmente relacionado y la bibliografía si lo existiese si existiese que hemos retomado hemos tomado de la revisión bibliográfica que hacemos al principio y bueno ya para acabar las conclusiones que hemos llegado hasta hoy día es que el método que hemos llevado a cabo en cuanto a trabajo de campo sobre todo es un método para ciudades pequeñas puesto que para una ciudad más grande haría falta pues un mayor número de personas que se dediquen a a trabajar y a andar por las calles para recoger toda la información que va surgiendo sobre arte urbano pero bueno para una ciudad pequeña como por ejemplo Jaén si lo hemos podido realizar de cierta manera cómodamente la hemos conseguido también tratar una conjunción general del trabajo y las características comunes en la obra de arte urbano en en la provincia de Jaén es decir hemos conseguido ver en qué barrio se da más un tipo de obra si hay artistas trabajan más en un sitio en otro si hay artistas que trabajan en todo Jaén si hay artistas que trabajan en Jaén y su provincia y demás qué tipo de obras van a querer reflejar y bueno la necesidad de implementar fichas como esta que estamos usando en este proyecto para festivales como por ejemplo ARSU también sería interesante puesto que recogen bastante información bastante información y a la vez puede ser muy interesante en cuanto a recogerla año tras año y tener al final una una buena bibliografía de lo que hay un buen resumen de respectivas de ARSU como de cualquier otro en el que sea posible y bueno al final incluyo una serie de obras que hemos ido catalogando y demás por ejemplo en este caso son dos obras por encargo en la parte izquierda es una obra que encontramos en Bailén en la derecha la fotografía de la derecha en Linares obras de carácter ilegal que encontramos también en Jaén y provincia en la parte izquierda por ejemplo es un lugar en construcción que es aprovechado por los artistas para dejar su obra de carácter mucho más espontáneo en la parte derecha no es una zona en construcción sino que es una zona abandonada que también lo usan los artistas para poder planar su obra y bueno obras ya de carácter más de un carácter legal en arte público en cuanto a centros educativos que nos hemos ido encontrando en muchos casos y muy recientes sabemos que que se está dando en muchos colegios e institutos centros de educación apuestan por por el muralismo y por por el arte urbano para reflejar y crear una comunidad en en el mismo centro y bueno por último también los wall of fame que hemos encontrado dentro de de Jaén que bueno en este caso por ejemplo la calle de los pintores aquí en Jaén o el feriar del mismo de aquí de Jaén como zonas donde los artistas pueden llegar y plasmar su obra en un muro y pues llenar todo todo el muro y hacer un wall of fame y por último ya si los tags y demás que hemos tomado también de diferentes fotografías donde las firmas se puedan ir acumulando bueno sin nada más pues gracias por su atención espero que estés disfrutando del festival de ASO 2021 y bueno me quedo aquí para cualquier cuestión gracias Muchas gracias a ti Sergio pues nada en este momento abrimos el debate no sé si alguien de alguno de los asistentes quiere preguntar algo o comentar algo mira si ya tenemos aquí un una manita levantada así que pues nada bueno la han quitado adris creo que eras tú venga pues cuando tú quieras sí 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 lo que pasa es que le volvía yo lo felicito a los tres y cada vez que lo veo y escucho me apasiona bueno yo tengo preguntas para los tres no sé si menciono cada una o no sé bueno empiezo por Sandra venga empieza por orden ajá por Sandra hola 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 Sandra este cada vez que escucho veo o leo sobre este trabajo que hicieron sobre la flor negra quedo más impresionada no y como más aparte de la restauración ahora este yo pregunto sobre ese cambio apropeso verdad provocado por ustedes por el artista ya sé bueno lo que el artista quiso lograr pero en este caso saben cuál fue la reacción de los vecinos y las personas que pasaban por el lugar con ese cambio de la obra sí bueno es verdad que claro como como después de la primera se hizo en dos pases no claro al principio durante el congreso del GIC se hizo lo que es la pues la la capa que se iba que iba a permanecer entonces a los vecinos ya la conocían no y luego claro les llamaba la atención pero ahora porque de repente unos meses más tarde estáis tapando las caras los brazos las piernas pues la piel lo estáis tapando con estas con estos papeles y tal les llamaba la atención porque sí que es verdad que es una obra pensada para que tú la veas ya con las dos fases completadas y que luego vayas viendo cómo se va cayendo para darle esa espectacularidad de oh dios mío ahora ya se ve se ven las caras y se ven claro para la gente que que vive allí pues la gente porque además es una zona con muchos bares hay mucho ambiente bueno salvo en pandemia claro pero pero de normal es una de las casas de las calles más transitadas entonces sí que la gente que pues hacía vida allí pues nos preguntaba les parecía claro decían jo me gustaba más como estaba antes y nosotros claro les explicamos el proceso decimos sí sí pero es que es muy interesante el proceso porque se va a ir cayendo no sé qué ah vale vale fue muy curioso un señor que nos dijo parece que están quemados y bueno eso a Gonzalo le encantaba porque claro como estábamos allí un montón de horas mientras él pintaba pues íbamos recogiendo un poco lo que la gente decía y bueno pues eso en general gustó mucho porque sí que es verdad que Vitoria bueno por el tiempo no lo he comentado pero Vitoria es una ciudad que tiene tiene muchísimos muchísimos murales porque han hecho iniciativas de pues eso hay pues un festival hay una persona que hace murales muy a menudo entonces pues claro ellos están muy acostumbrados a eso y si que la gente nos decía jo pero este este es del que más nos gusta tal así que era bastante reconfortante eso y que lo entendían decían ah pues que interesante el proceso y tal pues ya iremos mirando la vecina que tiene que está enfrente del edificio bueno bueno se quedó maravillada porque claro todas sus ventanas dan al mural y subíamos a su casa de vez en cuando para hacer fotos y la gente encantadísima en general muy bien no se si te he contestado si claro es que todo es que me gusta es que me gusta mucho el proceso Adri creo que Sandra lo podrá contar mejor pero parte de una fotografía entonces hubo gente que se colocó así en una azotea ¿no? creo que lo hicisteis si eso es bueno justo yo en ese momento no estaba pero bueno estaba Elena lo que hicieron fue pues gente de pues de allí del barrio se colocaron en una azotea todos en el suelo formando este círculo que en realidad claro como es poco tiempo no lo he podido contar pero este círculo como esta corona es simboliza el cardo que es la flor típica de Vitoria ¿no? es como un símbolo que ellos tienen allí entonces él quiso hacer esa forma de ese cardo entonces claro para la ciudadanía les gustaba mucho porque veían reflejada su ciudad hacia ahí y además Gonzalo luego tiene unas cosas preciosas que pues porque en fin es Gonzalo Borondo entonces claro él se fue dando vueltas por la ciudad y demás y nosotras claro él no dice nada pero nosotras nos íbamos dando cuenta de detalles como que por ejemplo en la parte superior hay como una especie de inscripción en latín y él eso lo tomó de un graffiti que hay en la catedral en una de las de los pórticos de la catedral y es justo esa misma frase que está o sea que tiene muchos guiños a lo que es la propia ciudad el color de los edificios colindantes son los colores que él utiliza en los ropajes de los personajes la verdad es que que tiene muy buen gusto en ese sentido que no es el típico artista que llega a una ciudad pinta y se va no no él tiene esos detalles que la verdad lo hacen pues hace que trabajar con él sea pues una gozada el site específico que comentábamos ayer exacto sí 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 total total sí sí así que muy bien estabas hablando y se me erizaba la piel ya me imaginaba todo qué hermoso lo felicito sí fue muy chulo porque no sé si se veía en una de las bueno nos dejó bueno Elena subió al principio y yo luego lo estuve ayudando a pegar los papelitos estuve subiendo a la grúa con él y pegándolos así que fue bueno fue una experiencia genial la verdad sí sí a mí me parece interesante algo también que comentabas no de la la importancia de enseñarle a los artistas este cuáles son los materiales menos tóxicos cuáles son los materiales más durados pero por ejemplo yo que estaba haciendo una entrevista tengo unos artistas que decían urbanos muy buenos y decían pues yo quiero que me registren yo no quiero que me lo que conserven el muro yo no quiero usar otros materiales que no sean esto entonces me imagino que ustedes proteger y restaurar esos muros también tengan como ya lo habían mencionado ahí pues esa parte de una tipo de artista que no quiere no consideran que es efímero y debe desaparecer por supuesto eso eso está clarísimo es que al final nuestro papel o sea lo que es la intervención de restauración es muy 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 puntual es que hay casos muy concretos como por ejemplo el de Muelle que mencionábamos pues por su importancia histórica dentro del graffiti pero es que en general pocos murales nos planteamos intervenir yo por ejemplo aquí en Zaragoza hay un mural de Roa que bueno es que a mí me encanta o sea es como que le tengo predilección es bueno el típico conejo de Roa y tal y está en un en un solar que es muy chulo porque ese solar se ha utilizado para para hacer conciertos para hacer pues eso actividades culturales hay una radio hay una radio local que es como el solar bueno se llama el solar del conejo ya ha pasado a llamarse así entonces todas las actividades que realiza esta radio local las hace allí quiero decir que tiene mucha vida y la gente lo tiene mucho vivido muy vivido ese solar y el pobre conejo pues está cayendo a cachos totalmente y claro yo tenía ahí la cosa de decir que no solo simplemente adherir un poquito lo que se está cayendo ni reintegración ni nada solo para que no se siga cayendo pero lo hablé de hecho con los organizadores del asalto cuando les hicimos una entrevista y nos dijo pero que por qué o sea pues llamamos a Roa y que nos haga otro o sea también hay muchos artistas que tienen esa filosofía que es que no yo no quiero que me restaures yo voy y te hago otro nuevo entonces sí sí por supuesto hay que partir siempre del respeto total hacia este tipo de opiniones es que no 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 es chulo colaborar pues eso cuando ellos cuando ellos nos piden ayuda pero no vamos a imponer nuestras ideas a nadie no no hay felicidades lindo trabajo me encanta excelente trabajo también verán me impresionan todo lo que hace soy fan del grupo y yo pregunto cuáles son las obras que ustedes documentan es decir si existen algún parámetro o algunos indicadores que digan voy a documentar esta obra y no otra o la hace toda no muchas veces cuestión de logística de que se pueda llegar porque en al sur documentamos las que bueno también esto va emparejado al festival al sur y también en murales con ciencia hicimos otros que uno no ha traído porque como estábamos más enfocados al sur pero llegamos un poco a donde se puede sobre todo también en al sur los que se documentaron fueron también porque por el acceso no pues que se pudiera no que la facilidad que tuviéramos digamos hay veces que no se puede documentar con estas técnicas pero porque porque realmente no van a aportar mucho más que una fotografía a lo mejor si es solamente un plano no es un mural en un plano es como tienes que hacer unos accesos complicados por ejemplo en el festival de al sur había uno que no se documentó porque no tenía sentido entonces digamos que la decisión es un poco esa en base a que se pueda por medios técnicos no porque se pueda acceder porque se pueda realizar el pronelo etcétera y luego documentamos en general de festivales se puede documentar todo lo que se hace en el festival un poco por eso mismo no por hacer una por no hacer una criba sin sentido porque muchas veces no sabemos hasta dónde llegar no en ese sentido nosotros documentamos por importancia a veces pero otras por logística también depende de lo que busquemos en este caso era un proyecto que lo que planteaba era probar cómo funcionaba esta técnica en arte urbano entonces también lo que se hizo fue buscar murales que nos dieran distintas posibles problemáticas no queríamos solamente por ejemplo murales que fuesen una pared recta y punto pues queríamos uno con esquina queríamos uno que tuviese cosas adheridas queríamos uno en exterior uno que tuviese uno que tuviese sol todo el día otro que tuviese elementos delante que no se pueden mover porque Carmen ha puesto el ejemplo del coche pero en Bailén teníamos uno que tenía unos contenedores fijos al suelo y luego los problemas de las sombras que no le ha llevado por narrar tampoco aquí hay montones claro otro de Bailén tenía un árbol que le da sombra todo el día todo el día en alguna de las posiciones o sea da igual a la hora que vaya que siempre tiene una sombra en alguna parte del mural entonces al final pues bueno muchas veces la documentación que podemos hacer con estas técnicas llega hasta donde podemos nosotros con una imagen porque lo que decía Laura de los contenedores hay veces que no sé bueno hay veces tampoco te vas a mover un contenedor de esos de casi todos ya son fijos antes a lo mejor tenían ruedas pero ya ahora o sea que tiene su complejidad al estar en la calle pero bueno así es verdad que muchas veces que nos queda otra no queda tampoco mucho más espacio entre decidir o lo documentamos así o no se documenta porque bueno no hay otra opción claro recuerdo otro por ejemplo que estaba en una pudimos acceder desde una azotea de una casa particular de una señora mayor pero había una parte que quedaba tapada por un que eran voladizos ¿no Carmen? no me acuerdo bien sí era un tejado que no puedo quitarlo porque era un tejado y claro desde la calle sí se ve la obra entera pero desde la azotea donde tú puedes hacer este registro no bueno pues sabes que te va a quedar un hueco y la idea en este caso era eso ¿no? ahora ya que sabemos qué problemas hay cómo podemos solventarlo pues sí sería interesante por ejemplo volver a ARSUR con más tiempo y hacer todas y que queden todas registradas sí se hizo un número también por lo que siempre decimos que muchas veces el operador que se llama ¿no? el que hace la foto el que tal no puede estar porque esto digamos que es barato en el sentido de la cámara el registro ¿no? el equipo de etcétera pero luego en tiempo se lleva porque hay hay obras que a lo mejor puedes estar un día fotografiándolas porque tiene muchos recobalcos porque había una que era en rampas que había que hacer fotos desde millones de sitios o sea que al final muchas veces si no eres del sitio y nosotros que documentamos en sitios que donde no vivimos claro puedes documentar lo que hasta donde llega claro había una en bailén que era en un parque y tenía escalera rampa un paso por debajo una parte de arriba o sea eso te tiras un día entero haciéndole las fotos ¿no? y luego montando yo lo voy a montando o sea que bueno Carmen en la parte esa que hablas de la fotome... ¿cómo le llaman? fotogrametría fotogrametría, sí fotogrametría, sabía que había algo raro ajá, ese solamente se puede... sí, está raro ese solamente se puede... o sea su función o vamos a decir vital sería para la hora de una conservación no, esa información no me puede dar datos para algo más que no sea la restauración futura sí, bueno, no sé si te refieres a la fotogrametría en sí es la técnica que digamos se basa en esas imágenes que hacemos, que hace un modelo ajá, sí y de ella podemos sacar mucha información, por ejemplo si quieres por ejemplo información textural podemos tener una textura en 3D, comprender como por ejemplo hay elementos, los elementos pegados que decía Sandra pues a lo mejor con un modelo 3D se pueden ir viendo como los levantamientos, bueno ya quizá no tiene sentido de cara que no interesa a lo mejor, pero se pueden hacer muchas de esas cosas luego métricamente también interesa de que luego puede sacar información de haciendo esas ortofotos que decíamos puede que son como proyecciones ortogonales, son ya imágenes no, pero no tienen deformaciones entonces pueden medir ahí y puede saber las dimensiones del mural en caso de intervención bueno, o simplemente por documentar qué porcentaje del mural está en mejor o peor estado de conservación pues se puede hacer ahí midiendo exactamente y sabes qué superficie hay, qué superficie está deteriorada, cuál no entonces bueno, digamos que tiene muchos enfoques, se puede hacer también lo que se decía una análisis virtual que se puede incluir elementos, volver a ver cómo estaba haciéndole solamente de forma virtual y entonces también hay otra forma de restauración de forma virtual que no tocamos nada no hacemos, hay muchas opciones, se puede utilizar de muchas maneras y para divulgación Adri también es muy interesante porque si el mural va a ser efímero y se va a perder te va a quedar ahí una imagen que como dice Carmen, no es una foto solo, sino que te da muchísima más información es más, nosotros aquí hemos cogido modelos que son la obra, pero podríamos coger el contexto claro, no llega al contexto porque en ese momento no interesaba, tampoco profundizar pero tú sí, por ejemplo, tienes un mural que es toda una plaza, haces la plaza y luego en el modelado 3D tienes un 3D y tienes una, puedes por ejemplo ponerte una gafa de 3D virtual estar de inmersión y estar allí, aunque la plaza desaparezca ese mural o sea que bueno, tiene como muchos pasos más de cara a divulgar, de cara a conocer en otros lugares en otras ubicaciones excelente, ay bueno ya después la buscaré, por eso que me llamó, me gusta mucho bueno, para lo que quiera estamos aquí para... ay sí, claro que sí, es que tengo fotos, incluso de drone y demás fotos y todo porque si tenemos en cuenta el espacio, entonces por eso decía, de qué manera podría utilizar esa técnica que ustedes... sí, las imágenes del drone van en igual, son fotografías igual, se puede usar o sea que puede llegar a muchos más sitios claro, así es yo he visto modelos hechos con drone y quedan fantásticos sí, en lo normal también, en fotogrametría tradicional se usa mucho el drone quedan fantásticos ay qué bueno, excelente, muy bien, gracias ay los felicito bueno, entonces me creo que me sigo, ¿no? sí, sí, sigue Sergio, felicidades, y sé que vas a sacar aquí la máxima calificación, ¿verdad? hay historiadores del arte, casualmente hace unos días fue el día del historiador del arte felicidades, me encanta gracias este, Sergio, yo estaba mirando y bueno, ya conozco, no tan en detalle, pero sí todo el trabajo que están realizando con la catalogación y documentación de este de muro, ¿no? y arte urbano hay algo que a mí me llama la atención, no se lo pongo aquí sobre mesa es que ya no sobre mesa, es de manera virtual, ¿verdad? es que decía, por ejemplo, en el catálogo o la ficha dice fecha de la obra y la fecha de la obra, a mí me parece bien, siempre y cuando tú sepas en la fecha en que estuvo la obra pero por qué no también incluir fecha de la fotografía ¿por qué? porque quizás ese muro se hizo, no sé, en tiempo que tú no supiste y la descubriste y la fecha de la fotografía quizás te pueda dar la impresión de qué tiempo o puede un análisis o una restauración o lo que quieras puedas tener entonces, no sé, yo sugeriría que pusieran sí, fecha de realización, en el caso de que exista, por ejemplo, en el caso de festival es muy fácil, porque sabemos 2019, 2020 pero cuando aparecen otros muros o algo, no contacta al artista pues ese dato se te queda inconcluso, no sé que le preguntes a alguien de la localidad pero me imagino que la fecha, la foto de la fotografía sería importante y más como esto que dice Carmen, si utilizo toda esta técnica y demás pues puedo saber que a partir de esa fecha, pues el muro ha ido transformándose, ¿no? de alguna manera y algo que hablabas cuando ponían la parte de la catalogación o del registro decían registro de arte urbano y cuando hablabas de las tipologías de arte urbano ponía es stencil, tat, muro, crunch entonces ahí, ¿qué es? ¿es grafiti o es arte urbano? o una misma ficha pone todo, ¿cómo funciona esto? o sea, ¿cómo lo tienen ustedes pensado? bueno, respondo yo o respondes tú, Laura dale y ya luego yo remato bueno, voy a intentar resolver lo poco que puedo en cuanto a la fotografía bueno, lo que tomamos es principalmente la fotografía en cuanto a la fecha, perdón tomamos la fotografía de la fecha porque muchas veces está incluida dentro de la obra como he mostrado entonces nos da la información de la fecha pero bueno, sí sería interesante a lo mejor tomar la fecha en la que tomamos la obra que bueno, en este caso no la estamos realizando en sí pero sí, bueno, la podamos en realidad sí, ¿no? porque al hacer la fotografía con el móvil la fecha está quedando registrada y al tener el GPS encendido te queda registrada también en la propia foto la coordenada con lo cual sí que está ese registro, ¿no? sí, quizás la ficha había que especificarlo mejor yo lo que sugería, no sé yo, por ejemplo que tengo una ficha no solamente la fecha de que se realizó sino la de la fotografía yo digo, pues en el caso de la restauración sí, sí, es importante es verdad ya sería más completa no, es una sugerencia sí, sí, pero es interesante por tener en cuenta cómo se encontraba en este momento y saber en el día que nosotros tomamos la fotografía saber cómo evoluciona posteriormente sí, sería bastante interesante sí, para el trabajo que ustedes hacen de restauración luego el tema de la tipología, Adri es que la ficha se hizo en un principio antes de saber exactamente que no íbamos a encontrarnos y que sí vamos a hacerla ahí muy flexible y bueno, luego ya cuando hemos empezado hemos ido acotando mejor entonces lo que se está haciendo con las firmas de rotulador con lo que son potas también y demás es no hacer fichas porque no tendría mucho sentido rellenar esta ficha con todos esos campos pero sí que estamos haciendo fotos a lo mejor no tan de detalle pero al menos sí de la calle donde se vean o de ese muro donde se vean esas firmas y esas potas y se están agrupando por barrios con la idea de luego no hacer una ficha de este tipo pero sí hacer algún escrito de alguna manera no sabemos todavía exactamente con qué formato donde sí que hagamos un pequeño estudio de en qué barrio se dan más qué firmas se dan en cada barrio si algunas están en todo o sea, hace esa parte de estudio más antropológico que es lo que nos indica el graffiti y las potas sí que hemos seguido ese criterio de sí hacer fichas cuando sean piezas o sea, cuando sean firmas con policromía, con 3D con elementos decorativos figurativos y demás entonces en ese caso sí tenemos intención de incluirlo de hacerle ficha porque si tiene otros componentes también de artisticidad y no solamente esas ideas más antropológicas que decíamos entonces nuestra idea en principio es esa y de hecho aquí en Haen Capital es lo que más hay aquí arte de festival hay poco y arte urbano como tal espontáneo figurativo casi que menos hay muy poco lo que más tenemos son grafitis de ese tipo de firma sí en otras localidades de la provincia sí que hay mucho más arte urbano y mucho más arte de festival también es verdad que nos está costando mucho hacer un proyecto a nivel provincial en plena pandemia porque hemos estado casi todo el año cerrados en el municipio con lo cual no podíamos ir ni al pueblo de al lado o sea, estás a 10 kilómetros y no puedes ir hemos tenido ese problema y hemos tenido también que tirar a veces Sergio lo ha explicado antes que decía cuando hemos pasado por un pueblo cuando hemos pasado por un pueblo es que muchas veces hemos tirado de a quién conozco que vivan no sé qué pueblo que me haga la foto porque no me deja ni no puedo salir de aquí entonces claro también hay veces que nos ha hecho el registro de personas que no se dedican a esto ni están en el proyecto pero es que no teníamos otra manera el proyecto tiene un tiempo muy limitado unos 9 meses de ejecución nada más que me parece muy poco para lo que estamos haciendo en realidad y entonces a veces hemos tenido que hacer eso llamar a una amiga que sé que vive en no sé qué pueblo oye, viste a esta calle en esta foto al menos que tenga este muro registrado y claro pues a lo mejor ya nos lo han hecho con la precisión por eso queremos poner sobre todo el ejemplo de Heinz Capital que es donde hemos llevado a cabo o no ejecutado la metodología con precisión como queríamos como es claro ay qué bien felicidad oye yo quiero ir a la calle de los pintores de Heinz ¿verdad? ya sé que a Belin lo habéis fichado ¿no? así que sí ya muchas gracias felicidades de veras amo todo gracias a ti Adri muchas gracias bueno pues nada no sé si alguien más quiere comentar algo yo quería dar las gracias a los tres a ver por el chat mira Jesús dice he tenido la suerte de conocer este proyecto de mano de mi compañero Sergio bueno Jesús es compañero de clase de Sergio incluso de aportar unísimo granito de arena acompañando en algunas ocasiones a hacer la fotografía y nada nos da la enhorabuena pues nada muchísimas gracias Jesús ya te ficharemos a ti también muchas gracias Jesús nada que eso que quería daros las gracias a los tres creo que se han tratado temas que son muy interesantes y que dan para mucho quiero destacar de Sandra por lo menos por lo que a mí me toca también el tema de la significación esa importancia de la significación de las obras no solamente para conservarlas sino para nuestros propios planteamientos para nuestros propios estudios no solo prácticos sino también conceptuales y que me parece que es algo también muy difícil a veces todavía de registrar yo creo que un reto que tenemos lo decía ayer y lo digo ahora con la acción de la ficha que Sergio ha presentado a mí me parece y soy autora o coautora de esa ficha me parece incompleta porque aunque registremos de alguna forma una descripción del contexto no tenemos el registro de la comunidad de cómo se relaciona y eso es muy difícil de conseguir porque no podemos hacer una entrevista puerta por puerta a cada vecino yo ayer puse ejemplos en los que yo he usado las redes sociales pero claro en las redes sociales ese muro lo está viendo alguien que vive en el otro lado del mundo ve solo la foto no es lo mismo entonces bueno pues algo muy complejo y creo que es el reto que tenemos ahora y que nos dará esa clave de la significación que decía Sandra que hay casos como el de muelles que es muy claro pero que hay otros en los que haría falta ese derroa que pones pues haría falta hablar con la gente y ver qué pasa ahí de Carmen quiero destacar el tema de que la catalogación tiene que ser profesional ¿por qué? pues porque estamos y vuelvo a las redes sociales en un momento en el que los propios artistas registran su obra cualquier persona la registra hay un gran catálogo digamos de arte urbano en Facebook en Instagram y demás que me parece efímero porque al final cuando tú vas publicando encima eso desaparece a ver cómo llegas ahora a esa publicación ¿no? aunque quede ahí para siempre lo veo efímero pero además no es una catalogación profesional entonces creo que es muy importante que aunque queramos contar con las comunidades quienes estén al frente de esa catalogación sean profesionales y desde un punto de vista interdisciplinar que me parece fundamental ¿no? y nada bueno de Sergio no voy a decir nada más porque como soy parte del proyecto estaría hasta feo pero es un poco eso ¿no? la dificultad de hacer estos trabajos en pandemia yo creo que es lo que más podemos destacar porque ha sido la verdad muy complicado por eso que os comentaba de la movilidad y luego también en el caso de la pintura mural tradicional que están interiores también porque no podemos acceder a muchos interiores por la pandemia es que tenemos pinturas murales en hospitales no podemos entrar a un hospital ahora mismo en muchas cosas no ha habido muchas obras que no hemos podido ni siquiera entrar entonces pero por este tema no por otro ¿no? entonces bueno la verdad que estamos en un momento complicado para este tipo de trabajos pero bueno ahí estamos van saliendo así que nada daros las gracias no sé si queréis decir algo y si no pues vamos vamos finalizando pues nada gracias a todos los asistentes y os emplazamos mañana de nuevo a las 5 en el mismo enlace gracias mañana no os lo perdáis porque tenemos a dos artistas como invitados y siempre escuchar a los artistas hablando sobre creación nos aporta mucho a los profesionales pues nada muchísimas gracias un saludo gracias hasta luego gracias hasta luego felicidades gracias gracias ¡Gracias!